Vivimos a ciegas No digas adiós, sigo cayendo, ya no regreso y yo me voy derritiendo Entre tus besos y llego al final, llego al final, llego al final Yo ya soy tuya para destruir, dame la cura pa' sobrevivir En nuestro mundo no existe un dolor, dame a mi dosis baby Que yo ya soy junkie de tu amor, llego al final, llego al final Haces que tiemble, haces que grite, no pares Crece la adicción, sigo cayendo, ya no regreso y yo me voy derritiendo Entre tus besos y llego al final, llego al final, llego al final Yo ya soy tuya para destruir, dame la cura pa' sobrevivir En nuestro mundo no existe un dolor, dame a mi dosis baby Porque yo ya soy junkie de tu amor, llego al final, llego al final Desperto y me gusta así, tu cuerpo sobre mí, esta abstinencia llega cuando no estás aquí Nos dicen que estamos locos, siempre damos todo, tu amor es mi droga Y sigo cayendo, ya no regreso y yo me voy derritiendo Yo ya soy tuya para destruir, dame la cura pa' sobrevivir En nuestro mundo no existe un dolor, dame a mi dosis baby Que yo ya soy junkie de tu amor, llego al final, llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final, llego al final, llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final, llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final, llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final Y sigo cayendo, ya no regreso y llego al final Gracias por ver el video.